Muy bien. Buenas noches. A nombre del Museo de Historia Mexicana y de la Asociación Estatal de Cronistas Municipales, les agradecemos esta noche su compañía y bueno, pediré a Carlos que pase al frente para que nos presente y dé la bienvenida a nombre de la asociación. Muchas gracias, Elvira. Muy buenas noches, público presente, Radio Escuchas de Radio Nuevo León. Bueno, hoy es una noche especial porque tendremos un conferencista muy respetable en el ámbito de la historia, en el ámbito de la geografía. Recientemente recibe por parte de nuestra asociación la medalla José P. Saldaña y también muy especial porque quien lo va a presentar es un notable escritor, periodista, un hombre del ámbito de las ciencias políticas y nos honra propiamente su sola presencia. Y lo va a presentar porque es amigo del maestro Gerardo Merla. Permítanme presentar con mucho honor al presidente de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, el ingeniero Leopoldo Espinosa Benavides, quien presentará al expositor de esta edición de Café con la Historia. Bien, pues creo que a nuestro presidente de la Asociación de Cronistas Municipales se le pasó un poquito la mano al presentarme. Yo simplemente alguna vez me dieron el nombramiento de cronista honorario. Creo que fue Elda Feliz o Leonardo Villarreal. Fue Elda Feliz que me lo dio. Bueno, pues es un honor para mí tomar la palabra para presentar a un personaje de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística y también de la Asociación de Cronistas Municipales de Nuevo León, con la presencia del director del Archivo del Estado, Héctor Jaime Treviño, de los expresidentes de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, Mara Elisa Santos y Arturo Delgado Moya, con la presencia de los expresidentes de esta asociación, como son precisamente Elda Feliz, como son algún otro, Napoleón, precisamente Nevarez Pequeño y algunos otros compañeros que estos lentes no son precisamente los de Verde Lejos, así que no los alcanzo a distinguir. Sin embargo, pues muchas gracias por esta oportunidad a Carlos Flores Gómez, Gómez Flores, perdón, y decirles que el maestro Gerardo Merla Rodríguez, este personaje que hoy nos va a ilustrar con esta conferencia, que es precisamente el huracán Gilberto, el paso del huracán Gilberto, es muy importante tomar las experiencias que padecimos los novoleoneses y que, bueno, pues ya es parte de la historia de nuestro Estado. Gerardo Merla Rodríguez es un maestro normalista muy destacado, que tiene la especialidad en ciencias sociales por la Normal Superior de Nuevo León, además en geografía, también por la Normal Superior, pero de México, tiene la licenciatura en historia y la maestría en enseñanza superior por la Facultad de Filosofía de nuestra Universidad Autónoma de Nuevo León. Es un experto en geografía que es para mí una de las materias más apasionantes que tiene el saber humano, en ella podemos advertir todos los cambios que nuestra tierra ha sufrido, los cambios desde el punto de vista geológico, pero también político. Es interesante los conocimientos de Gerardo Merla en esta área, porque se están multiplicando cada vez más el número de países, el número de entidades públicas y, pues, su conocimiento, su registro y los datos que de ellas emanan son realmente necesarios para el desarrollo de nuestra vida social, económica y política. De Gerardo Merla Rodríguez podemos decir muchas cosas, que además de haber sido presidente de nuestra Asociación Nuevo León en esa historia, geografía y estadística, es un hombre quien siempre ha estado dispuesto a apoyarnos para cualquier solicitud que le hagamos, de cualquier tipo, sobre todo en el área profesional. Gerardo ha escrito muchas cosas, pero entre ellos los libros que yo quisiera destacar es Monterrey, integración regional del área metropolitana, Nuevo León, geografía regional, la región noreste de México, el río Santa Catarina, en el Valle de Monterrey. Estoy cierto que esta conferencia le va a dar más lustre del que tiene este ciclo tan relevante para nosotros, que ya es parte de la historia, que se llama precisamente Café con Historia. Bienvenido Gerardo Merla. Gracias. Muchas gracias por la presentación, gracias a todos mis amigos, historiadores, cronistas. El día 17 en la madrugada, yo creo que la gran mayoría de los que estamos aquí tenemos un recuerdo inolvidable. Sobre el patio de mi casa observé arriba el gran remolino, el ojo del huracán, y a las 3 de la madrugada, por las crónicas que hizo tanto Abraham Nuncio como Héctor Benavides y con nuestro amigo Mundo Derbez, cuando escribió la trayectoria de un monstruo, le hablaba sobre el huracán Gilberto, nos dimos cuenta de la enorme potencia de este fenómeno de la naturaleza. Yo creo que todos tenemos recuerdos de estos últimos grandes fenómenos de la naturaleza. Y el día 16 y el día 17 de la madrugada, que fue la gran tormenta en la noche, nos deja una gran experiencia a todos los nuevos leoneses. A mí me han dicho, oye, ¿por qué se centra mucho en Monterrey? Yo creo que Monterrey, con más de dos y medio millones de habitantes en ese momento, todas las crónicas no daban por seguro que entrara… Estaba estacionado en el Golfo de México el huracán, llamado asesino, llamado depredador. Le pusieron un montón de epítetos a Gilberto. Estaba estacionado, pero no sabían, en Corpus Christi pensaron que se iba a ir para allá, Broadville, Matamoros, y agarra un poquito más al sur de la Laguna Madre, entra por Carbonera, por Carvajal, destruye todos los pequeños poblados de pescadores, entra a San Fernando, Tamaulipas, las grandes ráfagas de viento también destruyen una gran cantidad de habitaciones. Y entonces vamos viendo cómo el transcurrir de ese gran evento meteorológico no sabía a Monterrey si iba a llegar. Lo más importante era la prevención. La ciudad estaba bien adecuada para recibir ese gran impacto. Y parece que Monterrey ya trae a los ciclones, desde tiempos inmemoriales, desde que nuestros cronistas nos han dejado siempre constancia, los gobernantes durante la época colonial nos dejaron constancia de las grandes tormentas. ¿Se acuerdan nuestro querido Alonso de León, el gran cronista que decía? Y se abrieron las cataratas del cielo y hablaban de las grandes tormentas que habían llegado aquí, las manifestaciones de grandes lluvias. Y el Gilberto desde antes ya nos estaba avisando que iba a llegar con gran fuerza. ¿Por qué Monterrey? Y aquí, junto con el fenómeno meteorológico, siempre hablamos de hechos geográficos muy importantes. Y para nosotros la sierra y el río son parte esencial de la vida de nuestra comunidad. Y sobre ese bien impactar parece que Monterrey los atrae. Los ciclones se paran allí en el Golfo de México, se retroalimentan con el agua tibia de más de 30 grados que tenía durante todo su trayecto, se elevan las grandes nubes, el gran vapor de agua, giran contrarias a las manecillas del reloj, como lo están viendo ahí, ya pasó la península de Yucatán, está en Tamaulipas. Y toda esa gran banda de nubosidad, entre más cercana al ojo del huracán, pues es más fuerte la lluvia, los grandes cúmulo nimbos, la gran cantidad de nubes de tormenta se acercan, pero ya las bandas ya habían invadido hasta Coahuila. Ya estaba lloviendo desde el día 15 en Monterrey, ya había lluvia, pero no llegaba la fuerza del ciclón. Ya había invadido la Sierra Madre, que para nosotros es el gran bastión, la gran muralla que iba a recibir esa enorme cantidad de agua. Entonces, es un momento especial de esos días que vivimos la mayoría de los que estamos aquí y que nos dejó un gran impacto para nuestras vidas. Pero vamos a recorrer algunas ideas para estacionar mejor el huracán. Parece que nuestros… cuando vemos en el estado del tiempo en la televisión, unos dicen clima, otros estado del tiempo, pero aquí está muy sencillo. Sí. A ver, aquí, ¿aquí está correcto? Bien, el clima es el estado medio de los fenómenos, durante un largo periodo de tiempo se miden a veces entre 10 y 30 años los periodos del clima. Y generalmente en nuestros libros de geografía, desde la famosa reseña geográfica y estadística de 1910, no hablan del clima, hablan de grandes avenidas de los ríos, todos que vienen de la Sierra Ibájana, la gran cuenca del río San Juan. Pero nos dicen clima, seco, estepario, cálido, extremoso. O sea, nos dicen letras cómo es el clima. ¿Y por qué B, S, H, X prima? Porque es la climatología de Kepen, un climatólogo alemán, que nos deja una clasificación, como vamos a ver otra clasificación. Pero el estado del tiempo nos describe nada más los momentos. ¿Se han fijado? Nos describe el momento, pero cinco días todavía más de espacio, para que nos demos cuenta. Recuerden que es pronóstico, no necesariamente va a suceder, pero se pronostica en función ahora de los grandes satélites meteorológicos que nos llegan constantemente. La información la tenemos a la mano, en el celular, constantemente. La tenemos, Weather Channel nos da toda la información. ¿Qué es huracán? Es una tormenta, es un ciclón, es un ciclo, es un círculo. Bautizo de huracanes, esa me pareció buena información en Google, ¿verdad? Encuentra uno todo. Desde el 53 aparecen los nombres de mujeres. Son tormentosas, generalmente, las mujeres. Pero después se dieron cuenta que en los años 80, que también los hombres. Entonces, la lista lo hacían los del Centro de Huracanes de Miami, ¿verdad? Del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Hacían una lista. Y los nombres de las mujeres de los meteorólogos, después agregaron los nombres de los hombres. Hacían una lista de todo el año. Hay periodos donde el ciclo, los ciclones aparecen con mayor intensidad. Entonces, alfa, beta, le iban poniendo los nombres. Y después vienen los ciclones del siglo XX y XXI, para no hablar de lo que ya, los que habían precedido mi plática, el padre Rodríguez y el maestro Hernán. Nueve, en el 33 hay otro grupo de tormentas, lo nombra nuestro amigo Derbez, 38. Después ya aparecen los nombres, Viola, Gilberto, Emily, Alex. Y así van a aparecer constantemente. Estamos hablando de un sistema que, aunque hoy oímos la palabra, la mano de Dios, cuando llegó Patricia a la costa de Jalisco, o ese hermoso tema que dijo don Pepe Saldaña, nuestro querido cronista, son actos de Dios. Dice Héctor Benavides, que cuando leyó esa palabra se quedó palmado. Dijo, entrevisté a don Pepe y me dijo, son actos de Dios. No le pudo decir nada, era la palabra de don Pepe, el cronista de Monterrey. Y ahí quedó. Hoy no vamos a empezar a seguir con esos actos de Dios. Pero Patricia fue detenido, según los rezos de la gente que estaba en Vallarta y estaban esperando el gran ciclón a la entrada de Bahía Banderas. Y nosotros no lo estábamos esperando de esa manera. Nosotros estábamos allá en el Golfo de México, a 200 kilómetros de distancia, y no esperaba a Monterrey que se viniera con esa gran fuerza, esa violencia que es este tipo de fenómenos. ¿Dónde está acá? Escala. Herbert Zafir y Bob Simpson son meteorólogos del Centro de Huracanes de Miami y hacen una clasificación que me llamó la atención ahora porque cuando estaban reunidos el presidente de la República y su gabinete, viendo la magnitud del evento, por ahí se comentaron, yo creo que en forma de broma, dijo, ¿y por qué no le agregamos una sexta escala? Porque se hablaba de un mega huracán que iba a destruir todo. Vimos las fotos después en Mascota, Tomatlán, Cihuatlán, sobre la costa de Jalisco, en la Sierra Madre del Sur, donde choca con la cordillera volcánica transversal, y nos encontramos con que había destruido los cultivos, pero los albergues estaban llenos, ya estaba protegida, había un gran nivel de prevención, y eso me llamó mucho la atención a mí, de que la sociedad va avanzando y va teniendo la capacidad para defenderse de ese tipo de fenómenos meteorológicos. Empieza con una depresión tropical. Bueno, se le llama perturbación tropical cuando nace, allí frente a las Islas de Cabo Verde y el país de Senegal, la ciudad de Dakar, por ahí nace. De vez de irse hacia el Sahel y el Sahara, para que les dé vida al Sahara, se viene y agarra hacia el occidente. Hay un fenómeno, le llaman el efecto Coriolis, que hace que el movimiento sea contrario a las manecillas del reloj, se elevan las nubes, el calor, el vapor, la temperatura del mar, 30 grados, y la latitud y longitud donde está ubicado hace que se mueva hacia el occidente. Los vientos alicios después los avientan, y la corriente que también del Atlántico Norte los avienta hacia el Mar Caribe. Miren nomás las ráfagas acá en Cancún. Esa es la velocidad del viento, es como está medido. Pero abajo, ustedes ven a ese barco pesquero cubano que estaba encallado en Isla Mujeres y va y lo avienta a los hoteles de Cancún. Vean, Cancún estaba protegido. Consideremos que Cancún estaba bien protegido para cuando llega el Gilberto. Y vean cómo queda el barco cubano metido allí, dentro de… Se habla de daños catastróficos, se fijan a 250 kilómetros, cuando el Gilberto en su cenit tuvo a 295 kilómetros por hora. Era de gran, de gran tamaño. Patricia parece que supera los 300. Era un mega huracán, fuera de serie. Pero entra perfectamente bien fuera de las grandes poblaciones y eso hace que no haya cero víctimas. Mientras que la península de Yucatán es barrida, hay más de 300 mil refugiados toda la península de Yucatán y donde deja muertes es aquí, en Monterrey. Más de 200 víctimas en Monterrey. Y eso lo está volviendo allí. México es uno de los países más vulnerables. ¿Qué es eso? Estamos expuestos. La geografía mexicana, toda la región intertropical, la ubicación de los dos grandes océanos, nos expone a los vientos huracanados tanto del Pacífico como del Golfo de México. O sea, es una geografía muy particular. El Trópico de Cáncer lo divide en dos partes. Estamos en Monterrey, está exactamente en el círculo de lo que llamamos nosotros el gran círculo de los grandes desiertos del hemisferio norte. 25 grados, 18 minutos de latitud norte y 100 grados, 40 minutos de longitud oeste. Nos hace perceptibles. Estamos ubicados exactamente. No sé si se equivocó, don Diego, pero no creo. Parece que nosotros somos los que llamamos a los grandes huracanes a que lleguen a nuestra ciudad porque nos dejan una enorme cantidad de agua para mucho tiempo, para muchos años después. El huracán Gilberto me acordé de eso de Toca Tierra. Por lo de Patricia, ¿se fijaron? Me mandaron el WhatsApp donde está una persona que se cae de su carro en estado de embriaguez y dice, Patricia tocó tierra. Bueno, aquí, si Gilberto, si hubiera habido este tipo de tecnología, estoy seguro que hubieran puesto a un Gilberto que también tocaba tierra. Y en la costa tamolipeca a la altura de la pesca. Por aquí está Laura Caballero que nos dio por allá, está de San Fernando, ¿verdad? Toda esa región fue barrida, barrida completamente por el huracán. categoría 5 en Cancún. Pasa la península, se suaviza, se pone frente a las costas de Tamaulipas, agarra potencia, otra vez, bastante agua, cálida. Y comienza a ver Gilberto a donde voy y parece que Monterrey lo llamaba. Venga para acá y se viene directamente sobre la Sierra Madre. Por eso mucha gente que de Linares o de Monterrey, oye, también nos pegó, desde luego. Viene la gran tormenta, sobrepasa la Sierra Madre, pero busca las grandes montañas y en dónde va a caer la gran tormenta. Esa es el Gilberto. Y lo importante aquí es la prevención. Monterrey estaba preparado. Había alerta ya de la llegada de nuestro gran ciclón. Se consideraba el más, pero recuerden que 20 años y le va a tocar a mi compañera Hortencia lo del Alex. Todavía con mayor potencia, de 300 milímetros de golpe de agua a 600 milímetros el Alex. Pero ya estaba la rompepicos que iba a ayudar mucho a bajarle la velocidad desde la Sierra Madre. Nacimiento frente a las costas de Senegal. Bueno, en África Occidental. Qué raro, ¿verdad? Esos fenómenos. La corriente de las Islas Canarias llega, viene del norte de las zonas polares y hace que que no llegue agua hacia el desierto de Sahara. Es increíble eso. Se han fijado ahora los que conocen California, México, viene la corriente fría de California y hace que sea un desierto completo, el desierto de Vizcaíno, un desierto absoluto. Esas corrientes frías detienen los grandes huracanes y hacen que definitivamente la desertización de una gran cantidad sobre la misma latitud del trópico de Cáncer. Trayecto. Yo le puse más de 6 mil kilómetros de recorrido. Nace Cabo Verde, muere cerca de Chicago. Como todos los seres, esos fenómenos geográficos tienen nacimiento, crecimiento, fuerza, violencia y en alguna parte desciende su categoría, como fue con la Sierra Madre de nosotros. Deja una gran cantidad de agua y después se va para acá, para Nueva Rosita, y después agarra las grandes llanuras norteamericanas hasta morir cerca de la ciudad de Chucaco, unos pequeños chubascos ya para terminar su recorrido. Ah, perdón. ya lo habíamos visto. Aquí estamos observando el número 8. Es el día 8 hasta el día 19. ¿Han sucedido cuántos días? 11 días. Que son muy poquitos, verdaderamente 11 días, pero viene desde el 3. desde el 3, acá frente a las costas de África, viene como un pequeño remolino y en el 8 ya adquiere su primer título de depresión tropical. Y ya en el centro de Miami, en la costa del sur de Florida, ya están preparados para hacerle el seguimiento. todavía no mandan todavía los aviones. Recuerden que había un cazahuracanes ya en Miami, estaban preparados desde los años 70s, un programa especial para seguir a los grandes huracanes. 8, 9, y aquí en el 9 ya al noreste de la isla de Barbados y en las islas francesas de Guadalupe y Martinica, por ahí barre ya, comienza ya, aunque sea una pequeña depresión tropical, ya adquiere la otra categoría en el 10, ¿verdad? Ya pasa de depresión una tormenta tropical, ya adquiere más fuerza el viento, hay mayor fuerza de la tormenta y empieza por el Caribe. Aquí va la corriente ¿verdad? tropical, esta corriente de marina y vienen los vientos alicios, propician el movimiento, estos avientan el agua ¿verdad? hacia allá y entonces crean las condiciones adecuadas con la temperatura para desembocar en esta gran tormenta. Llega aquí en Puerto Rico, ahí ve el remolino, pesca Haití, Dominicana, Cuba, que lo llaman huracán asesino y no pasa por arriba de Cuba, pasa al sur. Aquí está Jamaica, deja grandes destrozos en Jamaica, ya con categoría, a ver, fíjense el color, ya con huracán, ya como huracán. Aquí en Jamaica, Caimán, las islas Caimán, ahí en el Caribe, también son invadidas por esa gran tormenta, ese gran remolino y ataca Cozumel y Cancún acá en la costa oriental de México. Ahí ya llevaba una fuerza inusitada, ya llevaba 295 kilómetros por hora, grandes ráfagas, gran cantidad de agua, de tormenta sobre toda la península de Yucatán, principalmente el norte. Y se va aquí y aquí se pierde. Si se fijan, en el día 15 que comenzó la lluvia, porque el remolino era enorme, ya comenzaba la lluvia en Monterrey, se estaciona en el número 16, el día 16 se estaciona frente a Laguna Madre y de ahí, aunque baje de categoría a tormenta tropical, el ataque hacia la sierra, hacia la Sierra Madre Oriental, es funesto, o sea, encuentra una gran barrera, Patricia no lo encontró acá, Patricia no encontró grandes monumentos rocosos como nuestra enorme Sierra Plegada o nuestra gran Sierra Madre Oriental. Y se desvía en Coahuila, se desvía en Coahuila hasta cerca de Chicago, acá en los grandes lagos, en las llanuras centrales norteamericanas. Hermoso mapa, ¿verdad? Hermoso mapa este de la cuestión física del Caribe. También recuerden que Centroamérica, este es el Gran Remolino, Centroamérica también es invadido por grandes lluvias, el norte de Colombia, Venezuela, invadido por grandes tormentas, pero el ojo del huracán sigue esta, es el ojo del huracán. Va entre 10 y 15 kilómetros el tamaño del ojo, por eso cuando yo vi arriba de mi casa, ya estaba inundada la sala, una parte de un cuarto de arriba de mi recámara, yo estaba gozando, viendo el espectáculo, otros estaban sufriendo, yo estaba gozando, viendo el espectáculo aquí arriba, pero era la calma del huracán, era el espacio de una calma aquí, pero todo lo va a ser una enorme tormenta sobre la sierra. Decían la gente, yo no vi que lloviera tanto, no, en la sierra, fue a depositar la gran cantidad de su fuerza y su lluvia en la Sierra Madre Oriental. Mira qué bonita foto de esa, ¿verdad? Más de cuatro millones de kilómetros cuadrados con un diámetro de más de mil kilómetros. metros. Ahí está, Broadville, que estaba preparado para, y Corpus Christi, preparados para el choque. Este es una, los satélitos están haciendo maravillas ahora, en Weather Channel nos mandan las fotos del movimiento de las nubes constantemente. y aquí están viendo como Cancún, aquí está, en mero ojo del huracán, miren, está en Cozumel, en Playa del Carmen aproximadamente, un poquito al sur de Cancún. Los barcos los avientan, los destruyen, todos los hoteles súper protegidos, estaban protegidos todos, hay una gran prevención ya, porque te avisan con mucho tiempo de las medidas que debes de seguir, hay albergues para la gente que no tiene lugar en donde vivir. Qué belleza, ¿verdad? Qué belleza. Las ráfagas del viento, yo creo que era un mega huracán, igual que el Alex, aunque este, Patricia choca aquí al sur de Bahía Banderas y corre hacia acá también, pasa cerca de Monterrey, pero hacia el norte también a las grandes llanuras norteamericanas, yo creo que miren el ojo de huracán aquí frente a Laguna Madre y ya dejando gran cantidad de agua en Monterrey. Estas nubes como lunimbos que nos vemos aquí, si los ves de frente pues es una enorme tormenta, como las que nos llegó de Patricia, las fotos ahí en Bahía Banderas, a qué hermosura de fotos donde se ve la tormenta en su pleno, en su pleno forma, no más que no venía directamente a Vallarta, se desvió completamente y unos cuantos kilómetros más al sur fue y se estrelló, lo estoy diciendo mal, no se estrelló, se, ¿cómo le podía, disolvió, no tampoco, diluyó, se diluyó, se fue y comenzó a golpear pero no hallaba por dónde irse la pobre Patricia, andaba completamente desviada, algo le pasó a Patricia pero se desvió porque venía con una, traía unas credenciales muy altas Patricia y se desvió y nuestro huracán se queda allí enfrente y Monterrey lo recibe con los brazos abiertos. Esta foto no sé si se acuerda de Héctor Jaime que estábamos ahí en el Centro de Historia y me dice nuestro querido amigo ya desaparecido Celso Garza Guajardo me dice Merla te vas a encargar de hablar sobre la cuenca del río Santa Catarina y nomás figuras de las figuronas que estaban estaban Don Raúl Rangel Frías Don Pepe Saldaña el profesor Israel Cavazos y Héctor Jaime Treviño figúrense las figuranas que estaban allí enfrente y me dice Celso te cargas de dar una explicación el por qué la enorme fiereza que sale la fuerza que sale el río en la Huasteca y de dónde viene tanta agua eran a mí tuve que buscar unos planos de unos 50 mil de Inegi para hacer un cuadro un marco de la cuenca son 950 kilómetros de cuenca del río Santa Catarina para poder explicar el enorme embudo ahí estaba ahí nace el río Santa Catarina el enorme embudo que encierra la tormenta que viene y choca pasa hasta Saltillo Ramos Arispe hubo muchos destrozos en Arteaga pasa todavía la sierra pero la gran cantidad de agua el caudal se queda ahí y hacia dónde sale me acuerdo de una geografía del maestro Jorge Avivó que Itamayo dicen que el río Santa Catarina tenía una línea y salía hacia la presa a la boca y después iba para allá se llamaba río Santa Catarina pero después se llamaba río San Juan no tenía una particularidad nuestro río sale se parten los cañones pero choca aquí en Ciénega de González en Ciénega de González choca porque no tiene salida no hay salida para el valle del Oaxuco entonces ¿qué hacía? ¿qué hacía el agua? toda esta agua todas las geografías dicen que más de 32 cañones en la otra vez estuve de veras cuando estuve yo no la encontré más de 20 estamos hablando de cañones probablemente y cañadas ¿de dónde? ¿en dónde abarcaba toda esta zona? y qué tanto era el río ahora que estuvo el famoso genio que anduvo por ahí me dice es unos peñascos donde sale un pequeño manantial ahí no sé si a 2000 metros otros marcan 2300 era como para verificar ese tipo de datos de la geografía y más esa hermosa crónica lo conocemos todos la reseña geográfica y estadística de 1910 que es un magnífico texto de geografía que todavía no sabemos si la viuda de Cheworet ¿quién lo haría Héctor Jaime? León dije una hermosa narración de la geografía de Nuevo León bueno esta aquí se junta todo el agua eran las 3 de la mañana no aparecía el monstruo eran las 3 de la mañana del día 17 y no aparecía el monstruo que hablaba el asesino porque estaba cargando el río toda el agua que bajaba de las cañadas y va a salir por la boca de Santa Catarina enorme caudal la crónica de Jorge Treviño del gobernador de Natividad González Parás es tremenda ellos venían del Gonerba y dice íbamos bajando hacia Palacio Gobierno nos dijeron la magnitud el ruido era ensordecedor de la corriente me acordé del río Fiera Abramaba ¿quién puso ese título Jaime? te pregunto Héctor Jaime el río Fiera Abramaba y venía desde las crónicas de Alonso León qué fortaleza y qué fuerza y qué violencia salía el agua por el cañón de la Huasteca entonces a mí la explicación era esto la sierra de San José de San Juan de San Cristóbal del Tarillal todas las sierras las pequeñas sierras de la gran sierra plegada fíjense que es la única parte de toda la sierra madre que tiene este conjunto de sierras plegadas por eso los geólogos le llaman la gran sierra plegada y ahí se amontó en el agua y con un embudo con un embudo sale hacia hacia el cañón de la de la Huasteca a las tres de la mañana vado de corregidora cuatro autobuses son desviados por la policía se ponen ahí estaba un metro el agua y de repente se oyó el estruendo venía la fortaleza tres o cuatro metros más arrastra a los autobuses arrastra a los policías muertos a César Cortés y sus agentes sale volado este este muchacho Gilberto Ayala Montiel sale sale volado en un salvavidas y va y 30 kilómetros hasta hasta Juárez donde reaparece esa es la violencia de nuestro de nuestro río es una belleza de veras de veras el río siempre ha sido difícil de dominar sigue la sociedad regimontana tratando de dominar sigue tratando de crear los obstáculos para que no dañe o que dañe lo menos posible el valle de Monterrey miren nomás que hermosura entre las sierras no se equivocó don Diego no 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 hay que creer que se equivocó don Diego allí había agua abundante en 1612 don Diego Rodríguez lo cambia hacia arriba de la cañada ya ven que está uno acá en Matamoros y sube por Zaragoza a la plaza Zaragoza hacia arriba era la gran cañada del ojo de agua de Santa Lucía arrasó Santa Lucía y se fueron al otro río no sabían que el otro era más peligroso que Santa Lucía y aquí baja ya hacia el río San Juan el afluente aquí está el río San Juan y se juntan en San Miguelito aquí está mi estimado doctor Chón de allá de Careita se juntan en San Miguelito para seguir su curso hacia el río Bravo y hacia el Golfo de México después del Gilberto ahorita seguimos por una parte del Gilberto la presa rompe picos a mitad del camino entre en el rincón de en el corral de palmas en el interior de la sierra se crea una presa para retener el agua para retener el agua estaba Sócrates y dice que el proyecto era tres tres presas yo creo que en el no sé si en el de en el de Ballesteros o en la escalera o en otros cañones de aquí del interior se iban a construir las otras sierras para retener el agua 2004 se inaugura la la presa por natividad natividad González Parás pero había empezado Sócrates había empezado después Canales y o sea los gobernantes anteriores habían puesto también su mano en tratar de controlar la fiereza de nuestro hermosísimo río aquí ya estamos más cerca de Monterrey se fijan ya estamos acá en el tecnológico en country ya estamos llegando a Monterrey el interior de la sierra miren nomás y díganme ustedes oye pero ¿en dónde están los pinares de la sierra? no, no hay es una cuenca seca completamente seca con excepción de las partes altas a más de 2.500 donde existen algunas manchas de pinares en la parte alta de las sierras que les acabo de nombrar la cuenca es seca es de un río seco es de un cinturón de los desiertos secos o sea no pidan más de la sierra solamente donde pega el viento el barlovento es donde pueden surgir los bosques de nuestra querida sierra pero ahí ahí está el río ahí está el río Santa Catarina y es nuestro río ya Monterrey más cerquita aquí está la boca de ah perdón aquí está el cañón aquí topa antes de Loma Larga aquí se llevó a varias colonias se llevó a a las vialidades destrozó completamente las vialidades y después agarra el canal hecho exactamente después de las lluvias del 38 se inaugura en 1953 el canal del río Santa Catarina le debemos a todos esos gobernantes de esos de esos tiempos la construcción de esta de esta de esta gran obra ahí están lástima que no se hizo con mayor longitud ahora la ciudad ha crecido tanto que ya no alcanza verdad el canal que fue primero fue proyectado fíjense este canal fue proyectado por acá por el sur famoso tajo de Loma Larga que le llamaban y después se desechó el tajo de Loma Larga porque iba a dar una vuelta hasta el río la silla y después iba la silla a desempocar hacia allá entonces rápidamente los gobiernos ya con los gobiernos estables de la república y los gobiernos de Nuevo León también estables se establecieron las formas de mejorar la la canalización del río entonces este río ya fue domeñado en cierta medida esa canalización fue parte fundamental de evitar tragedias la tragedia a pesar del estado de alerta y de emergencia hay más de 200 muertos yo también lo comentaba con unos con otros es que son 141 Merla los registrados pero hubo mucha gente que desapareció en el transcurso del trayecto del río y entonces hay 20 mil damnificados recordemos que surge solidaridad está por aquí el presidente Miguel de la Madrid ya estaba de candidato Carlos Salinas de Gortari estuvo Carlos Salinas de Gortari Sócrates Rizzo ya iba para la alcaldía y se estableció una serie de medidas yo creo que fue muy importante todas las medidas que estuvieron para controlar eso 2.800 viviendas destruidas que fueron mucho más 20 puentes arrasados no nada más en Santa Catarina estamos hablando desde el desde el río Pablillo allá en Linares el río Potosí el río Pilón el río Ramos todos los ríos de aquí de la llanura fueron inundados y fueron destruidos una gran parte de los puentes y vados en el vado Santa Bárbara se derrumbó y cuatro autobuses fueron arrastrados por la fuerte corriente 300 mil metros cuadrados de pavimento destruidos en avenidas calles y las carreteras no se podía transitar alrededor de Monterrey por las carreteras destruidas veintitantos años después con el Alex sucedió lo mismo ese era el gran monstruo era el violento era el violento destruido en avenidas calles después de flotar entre las olas del río más de 20 kilómetros reaparece el joven Rogelio Ayala un voluntario de 20 años de edad lo regañaron en su casa pero dijo yo quiero ser voluntario quiero ayudar a los rescatistas quiero ayudar a los a los policías judiciales César Cortés muere allí ¿verdad? junto con otros policías judiciales no los pueden rescatar porque la fuerza de la violencia que aunque sale el agua de la Huasteca ellos no midieron ese tipo de violencia son arrastrados junto con los trascabos y los cuatro uno se salvó el quinto famoso quinto autobús se salvó tuvo chance de salir de ahí de esa catombe los destrozos son evidentes los destrozos son evidentes y como ya estamos acostumbrados y después vuelve otro se repara y se vuelven a ser vialidades al plan de río sabemos que en el transcurso del tiempo otro nuevo huracán se forma y va a volver a destruir y otro nuevo se va a hacer otra nueva forma para tranquilizar el río o para cometer los mismos errores siempre caigo en los mismos errores dice una canción de José Alfredo Jiménez el gobernador Treviño el gobernador Treviño dice a las 3 de la mañana no durmimos no durmió el doctor el licenciado Jorge Treviño pero yo tampoco me comunican que el ojo del huracán va a pasar directamente por Monterrey es atractivo Monterrey para los huracanes es una atracción fatal estaba muy preocupado el ruido de la corriente era ensordecedor y el oleaje verdaderamente amenazador son las crónicas que deja los entrevistaron a los gobernadores Héctor Benavides Nati el momento más impresionante fue entre las 4 y 5 de la mañana el río con aguas de color café chocolate chocolatoso un río asesino ese término lo utilizaron en Cuba le nombraron el gran huracán asesino con crestas de 4 a 5 metros de alto se imagina 4 o 5 metros era enorme por eso se tragó a los autobuses disculpen que utilice esa palabra pero se los tragó los trascabos de cementos mexicanos que eran enormes ingeniero yo creo que no me imagino el tamaño de los trascabos pero los aventó y ahí se fueron los oficiales del poder judicial las extensas crónicas de habitantes de Montemorelo Santa Catarina Cadereita San Pedro Guadalupe y Linares así como las crónicas de los sobrevivientes presentan las evidencias de esta tragedia pude haberlas traído mucho pero como los tiempos son muy importantes quise traer solamente algunas evidencias de lo que hizo hace dos años Benavides al entrevistar otra vez al cumplir 25 años la llegada del huracán Gilberto el arquitecto hizo las entrevistas a todos los sobrevivientes de esa gran tragedia que super belleza eso casi 200 metros de ancho si ustedes compárenlo con cualquier río europeo dice no con el manzanares en Madrid es un como dicen los poetas es un arroyo con aprendiz aprendiz de río dicen los poetas españoles al manzanares y verdaderamente da lástima frente a nuestro querido río digo en lo ancho no en el en la vertiente pero aquí están los se acuerdan no sé de don Pepe Saldaña estaba en contra de que se instalaran allí se pusieran gran cantidad de árboles canchas el nuestro querido Felipe hasta canchas de golf allá hizo unas ridículas como se parecían gallinero verdad ahí en la parte donde hizo la cancha de golf una cosa tremenda bueno no se preocupen los huracanes se encargan de poner a todos en su lugar y eso fue lo que hizo y ahí están miren nomás los árboles se los llevó de cuajo se llevó los juegos mansos se llevó las canchas de béisbol y es que toda la gente quiere ir a jugar al río no 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 vayan a jugar a otra parte el río requiere espacio el río siempre va a reclamar lo suyo es la naturaleza o sea no se puede estar en contra de la naturaleza yo que están de acuerdo todos conmigo porque no es que quiera uno tanto al río pero sí yo creo que es necesario eso miren nomás perdón el agua chocolatosa y las olas si se fijan eso fue exactamente el siguiente día que ya bajó el agua y todos nos fuimos a ver a un lugar de la orilla de los puentes que no nos dejaban ni pasar ver la hermosura del río en la cámara que tuviéramos en la cámara que tuviéramos queríamos ver el río y presumirle a cualquier europeo que también tenemos río con agua muy amoladito pero río con agua pero ni el río San Marcos aquí en Victoria ni el Chubiscan en Chihuahua pues tienen esta belleza de río de veras de los ríos secos de los ríos secos el río de nosotros es el más hermoso de todos como le digo 174 metros en algunas partes casi 200 metros de anchura ni el Sena en París tiene esa anchura no estoy hablando de otra cosa de ancho nada más allá es permanente el agua por las mismas lluvias durante todo el año y el clima templado aquí no lo tenemos pero cada cierto periodo de años tenemos esta belleza de río Santa Catarina aquí ya había destruido todo había destruido todo el río allá está el centro miren los juegos más hondos todavía tiene algunos pedazos el doctor Ascensión allá en Caereita quedaron por algunos restos de por allá en Caereita y ya los puentes estaban liberados perdón bueno acá está ya en fundidora en fundidora ya se ve bueno aunque las olas se ven todavía muy fuertes vean a los curiosos que están en la orilla viendo maravillados porque dicen probablemente ya no tengamos más vida para ver un espectáculo de esa magnitud y nosotros tuvimos esa oportunidad ojalá nos dé chanza de otro de perdón aquí a la salida del cañón de la huastega pero este es el final de la loma larga y vean cómo destruyó el talud el talud y la avenida se fijan la Antonio Rodríguez aquí ya había destruido completamente al dar la vuelta el río para entrar al canal acá está Gonzalitos destruyó completamente todo el talud en la parte norte en la margen izquierda y este y ustedes ven los edificios aprende se vuelve a hacer se aprende a cierto error a cierto error pero completamente la destruyó completamente lo destruyó allá está San Jerónimo y aquí vean ustedes el 6 de julio del 2004 Nati inauguró esta obra realizada para controlar las avenidas por los huracanes y evitar un desbordamiento del río Santa Catarina que hermosura no genera electricidad no genera nada más que retiene la fuerza violenta del agua que baja de los cañones de la sierra 70 metros de altura la cortina la cortina y retiene muy bien aisló un poquito al Pajonal ¿verdad? a Osamenta a Santo Benito todos los poblados ahí canoas otros poblados de la sierra pero pero retiene muy bien el agua de la sierra miren que belleza de de presa bueno esto nada más despuéscito del huracán de los huracanes después ves el lecho completamente seco completamente unos charcos ahí que van los niños aquí está mi estimado amigo el guardián de la huasteca van a los charquitos a jugar todavía en la orilla del rompepicos ahí va el cañón ya saliendo saliendo por el cañón de la huasteca el río ya se ve por allá la ciudad consideraciones finales Monterrey es una ciudad vulnerable al impacto de huracanes estamos estamos de acuerdo y somos felices ¿verdad? con tener un río lo hemos adoptado todos desde desde Diego Rodríguez desde Diego Rodríguez hasta acá hasta el último gobernante hasta Jaime Rodríguez hemos adoptado al río Santa Catarina como nuestro río generalmente se olvida ya que sucede entre cada 15 y 21 y eso es cierto hay una desmemoria se nos olvida que tenemos un río es un río seco es un río de climas secos que no lleva agua alguna vez como decía don Pepe Saldaña bajaba el agua y se venía subterráneo por la parte subterránea del río y este entonces se nos olvida la falta de respeto a la naturaleza a la naturaleza al invadir el cauce del río y las laderas de las sierras yo creo que hemos estado insistiendo mucho ¿verdad? en San Pedro constantemente hay en todo Monterrey ahora el atlas de riesgos o sea hay un atlas de riesgos donde les ponen estas cañadas no se puede y aún así se construye en este plan del río no se pueden meter porque se construye se invade el arroyo el obispo el río la silla el río Santa Catena que es la misma cuenca y se invaden constantemente los lugares planificar adecuadamente las urbanizaciones cercanas a las orillas del río desde luego va junto con ¿verdad? los gobiernos las autoridades deben de tener los espacios adecuados para respetar el río el caos del río fomentar una cultura de adaptación a los cambios en el clima una cultura de adaptación y es cómo promover una cultura de respeto a los cambios del clima y el término cambios de clima aquí son el cambio de los estados del tiempo constantemente constantemente nos invaden frentes fríos frentes cálidos y al choque nos dejan muchas tormentas entonces cómo irnos acostumbrando poco a poco al clima siempre en las geografías decíamos septiembre es la culminación es las mayores lluvias después agosto pues octubre eran los tres meses de lluvias pero ahora hasta en marzo tuvimos lluvias hay constantemente cambios ¿será el cambio climático? ¿será un acto de Dios? ¿será la mano de Dios? eso sí que no sabemos porque eso se queda en la incógnita si es el cambio climático y lo vemos con la y qué mejor que Carlitos Gómez el doctor Carlos la desaparición de mucho hielo en la Antártida y en el Ártico en la subida del nivel del mar pero me puse a pensar yo creo que los ciclos de la naturaleza para Monterrey son los mismos son los mismos la canícula tremendamente cálida de más de 40 grados los 40 días de julio de agosto y el frío moderado pero fuerte a veces en enero y febrero que nos dejan heladas como la que nos dijo la señora Bazán sobre los naranjos de Montemorelos entonces ese clima ya lo tenemos todos desde chiquillos corriendo las calles polvorientas yo allá en Army Boy allá en la colonia Niño Hortillero este ya agarrábamos todo tipo de espinas persiguiendo a las mariposas entonces el clima lo hemos sufrido hemos sufrido sequías muy fuertes somos parte del clima o sea somos integrados al clima y si no tenemos ese conocimiento de esa integración del clima entonces vivimos infelices porque siempre estamos echándole la culpa a alguien alguien nos está mandando este clima tan feo no, no, no esa parte el impacto de Gilberto en el noreste manifestó la urgencia de implementar medidas de adaptación protección civil surge ya como un departamento ya exclusivo del gobierno del estado protección civil aunque había ya desde luego centros de apoyo programa de solidaridad con damnificados construcción de la presa rompe picos y otras obras de infraestructura desasolvar el río yo creo que esa es parte importante todavía no lo tiene desasolvar el río es quitarle un montón de tierra porque lo van agrandando agrandando como las calles por eso no pasan los trailers se fijan le van aumentando pavimento y pavimento después ya no pasa ningún trailer ahí y aquí es desasolvar el río quitarle tierra y que fluya como lo está haciendo ahorita libremente el río ahorita lo está haciendo si ustedes vayan por cualquier avenida ya en la orilla del río y vemos el río tranquilo como que está muy contento porque le quitaron el famoso canal de estiaje que era ridículo frente a las grandes tormentas le quitaron las canchas le quitaron los juegos le quitaron todo tipo de estorbos al río Santa Catarina y eso en forma particular para mí es algo muy importante doctor el respeto de la naturaleza limpieza el río y sus afluentes ahí es otro tipo de cultura que es la cultura de la sociedad de respetar la naturaleza no tirar basura constantemente los alcaldes hacen limpia para las fotos nada más para la foto y después vuelven otra vez y se vuelven a llenar de llantas y de ustedes vean la cosa tan tremenda los tiraderos de escombro van hacia los arroyos y ríos los tapan todos y las rejillas de las avenidas todas tapadas de basura esa es cultura pero pasamos a Estados Unidos y no podemos tirar nada porque un chicle que tires es una multa tremenda entonces cuidado con ese tipo de cultura no permitir por ningún motivo que obstaculicen el curso libre hay que resaltar los actos heroicos aquí hay que resaltarlos ejército policía bomberos voluntarios para ayudar a salvar a miles de ciudadanos esos 20 mil damnificados fueron damnificados y tuvieron mucho tiempo en albergues donde el gobierno tuvo que ejercer ya entrando Carlos Salinas de Gotari con el programa Solidaridad para tratar de reubicar y lo reubicaron San Pedro tiene una colonia ahí enfrente en el obispo y ellos le otorgan todo es el municipio más rico del país con los más altos índices de estándares de vida San Pedro y tienen una colonia a que la pintan pero constantemente siguen invadiendo 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 y vienen nuevas familias del sur del país e invaden los territorios retiro del nombre nace crece se violenta se me hace que el huracán Gilberto era bipolar violento pero después se tranquiliza le quitan fuerza y después se va a morir allá en las grandes llanuras como Patricia a morir en las grandes llanuras entonces como consecuencia de daños y pérdidas humanas más de 450 en todo el trayecto en los 10 12 días de trayecto el nombre de Gilberto fue retirado de la lista de nombres para huracanes en la primaria de 1989 se retira el nombre porque fue tan violento que dicen ese nombre ya no lo sabes no nos vaya a volver a nacer un clon de ese Gilberto gracias gracias a todos gracias le quiero dar las gracias a Lisa mi hija que fue la que me ayudó en sacar todo ese material Lisa gracias muy buenas noches a nombre de nuestro presidente doctor Carlos Gómez Flores es un honor para nosotros agradecer esta charla tan amena este encuentro con la historia en nuestro ciclo Café con Historia tragedias sin milagros en este caso al maestro Gerardo Merla Rodríguez por su amena charla por su evocación a los que fuimos testigos de este huracán que nos tocó vivir ver algunas escenas que son tan significativas sobre todo con lo que tiene que ver con nuestras montañas y el origen de nuestro río Santa Catarina muchas gracias por su presencia no sin antes también a nombre de la sociedad agradecerles a todos aquellos nuestros compañeros que el día de ayer estuvieron con nosotros en la esplanada de los héroes en la primera jornada cívica en los honores a los símbolos patrios junto con la subsecretaria de desarrollo político de gobierno del estado ahí estuvimos ya tuvimos un primer encuentro con ellos donde tanto el papel de los cronistas como el de los historiadores es fundamental yo quiero aprovechar también este espacio para nombre de la sociedad darle la bienvenida a nuestra cronista de Zaragoza ¡Bravo, Ema! a la maestra Ema Reina de alguna manera estuvimos al pendiente de su situación personal y gracias por animarse a estar con nosotros todavía en este estado de combatencia gracias por acompañarnos muy amable y ahora sí muchas gracias doctor Gerardo gracias por estar en este espacio con nosotros compartiendo su experiencia no cabe duda que con esta espléndida narrativa del maestro y licenciado Gerardo nos va a despachar con el rosario en la mano a cada uno para que no se volan o repetir estas cosas una sola palabra al maestro espléndido en plan de maestro a nombre de los tres museos de la asociación de cronistas le entregamos este reconocimiento al licenciado Gerardo Merla Rodríguez por su participación en este ciclo donde se han resaltado los valores de solidaridad y heroísmo que permiten al ser humano enfrentar la devastación y sobrevivir para contar su historia tres museos contando su historia Monterrey a todos los cronistas que nos acompañen para la foto del compañero y recordarles que cerramos el ciclo el próximo martes con la maestra Hortencia Camacho la inundación en Anáhuac Nuevo León martes 19 horas en este lugar adelante los cronistas por favor gracias